Ahí está señores pescadores, que tal buenas noches, el día de hoy otra vez venimos a las carpas Traemos una masa nueva, les traemos algo nuevo Crema de maíz, pan molido, avena y el sazonador especial Ajo, masa con ajo, acuérdense que a la carpa le gusta lo picoso Olores fuertes, especialmente en invierno Ahí está la avena Ahí traemos el ajo ya bien molido, como lo pueden ver Ajo, sí señores, 100% ajo La carpa le gusta comer picoso y el ajo pica Hay que poner olores atractivos, olores fuertes, especialmente en época de frío En invierno, para atraer a las carpas, acercarlas Vamos a revolver Más a 100, 100.7 mortal Recomendada señores Ahorita van a ver el efecto que tiene Bueno pues señores, vamos a montar el maíz Varios videos pasados ya les he explicado como montarlo Vamos a bastante contento Vamos a enseñar como montarlo Y ya es algo que tiene También se reempla Hay que romper el maíz Vamos a enseñarmelos Aperto Tomenicación Ahí está Ahí está señores, vamos a aventar la caña Al agua Ahí está Primera de la noche Con la masa sabor a ajo Más a 100% eficaz para invierno 100% garantizada señores Recuerden Las carpas comen picoso Les gusta lo spicy Pescando bogas de noche ¿Qué tenemos? Aquí andamos con los amigos Ahí está La segunda carpa Ahí está 100% garantizado 100% recomendada Pongan la prueba señores Verga llegando Y luego le hago güey Despacito güey Despacito Ahí está Otra más Car fishing De noche En la ciudad de los vientos señores Saludos desde Chicago, Illinois ¡Señores, miren a los agujotes! ¡Salidos! Ahí está otra Ahí está otra señores Ahí está otra Otra más ¡Se activaron las carpas! ¡Se activaron las carpas! Otra carpa más La liberación Otra vez nos pegó triplete Ahí está ¡Se fue! ¡La segunda! La de Christian ¡Se fue! Tercera señores Tercera carpita De la noche Con la masa de ajo Super poderosa Ahí está Vamos a darle otro ratito Ahí está otra señores Otra más ¡Hija de la chingada! ¡Ah! 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 ¡Hija de tu mamá! ¡Hija de tu mamá! Se me quiere encuevar, está chiquita, está chiquita pero pelea mucho, ahí viene, se encuevo ahí. Ahí está señores, otra más, car fishing de noche. ¡Hija de tu mamá! ¡Hija de tu mamá! ¡Kevin! Ahí está, allá en la esquina. Peleala wey, peleala. ¡Carponón wey! ¡No mames! ¡Eso es un carponón señores! ¡Miren que animalón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Virga! ¡Señores! ¡Señores! ¡Miren Martín se anda yendo con todo y carpa al agua! ¡No mames wey! ¡Mira! ¡Más! ¡No mames! ¡Más! 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 El compa Christian. ¡Ahonde? Cerca para acá, cerca un poco. Ahí está. Señores, ahí va la liberación Se fue Señores, fichón Fichón, señores Señores, fichón Otra más Qué carponón Mira, mira, mira Hija de la maya Mira, mira, mira Pero ¿dónde está? Monstruo Señores, carponón Señores, miren Mira, cocho Como a ti Más Miren, señores Qué animal Miren, casi como la cabeza de mi compa Miren Señores, miren cómo me dejó mi arreglo Lo reventó Voy a no observarlo Lo trozó Lo reventó Es un monstruo, señores Es un monstruo Ahí va, señores La liberación Carponón, señores Carponón Se fue Ahí va la otra Ahí va la otra Se fue Bueno, pues, señores Pescadores Vamos por terminado el video Espero y les haya gustado Muchas capturas Se vinieron las carpas grandes esta noche Se dejaron venir con ese aroma muy fuerte Sabor a ajo Masa nueva, señores Pónganla en práctica Se la recomendamos 100% mortal Letal Como lo quieran llamar Pura carpa enorme Pura carpa gigante Nunca antes vista, señores Bien, saludos Nos vemos en el próximo video Saludos